Me decanté por la formación online, ya que trabajo a jornada completa y poder compaginar los estudios con el trabajo era la mejor forma. Pues elegimos la Universidad Isabel I, ya que es una universidad de nuestra ciudad, pues decantarnos por ella y además porque era la que mejor opciones y temario nos proporcionaba para prepararnos para este curso. La plataforma virtual facilita todo, todos los temarios, todas las preguntas y todos los profesores interactuaban con nosotros a través de ella y ha sido muy fácil hablar con ellos y con los compañeros. Puede resultar que al principio iba a ser complicado o que no ibas a tener respuesta rápida, pero ha sido todo lo contrario, la verdad que ha sido muy útil y muy rápido. El negocio familiar se dedica a la representación aduanera y en un futuro, si Dios quiere, si continuamos con el negocio, había que tener este título para poder continuar la actividad y por eso hemos tenido que sacárnoslo para poder ejercer la actividad en un futuro. La Universidad Isabel I no te hace desplazarte a otras ciudades para poder impartir este curso, ya que en Burgos esta oferta es muy limitada y el temario, viendo las otras ofertas, es el mismo temario que requieren el resto de agencias, entonces nos decidimos por estudiarlo aquí. Todas las semanas o cada X tiempo había que realizar unos trabajos, lo cual facilitaba el estudio y los exámenes al ser tipo test y tener que desplazarte a la universidad, pues era mucho más fácil que tener que salir de Burgos para realizar estos exámenes. Este título va a aportar que pueda desempeñar la actividad en un futuro y unos conocimientos que no contaba con ellos y ahora conozco más sobre esta materia y puedo ayudar a la gente o a las empresas a que se dediquen a exportar o que les asesoremos en tema de exportación, importación o cualquier tipo de consulta. Espero que no sean mis últimos estudios porque siempre hay que estar actualizándose, pero espero que sea de aquí a un tiempo y tener un poco de disfrute. Gracias por ver el video.